Música Estamos hoy aquí haciendo un acto contra el despilfarro de alimentos. Un acto que organiza el partido Sain y el movimiento cultural cristiano. Denunciamos, queremos denunciar con este acto, desde el inicio de la crisis, numerosas organizaciones están denunciando el aumento de las personas que buscan comida en las basuras de los supermercados. Hay que tener en cuenta que en la Unión Europea se tira a la basura 89 millones de toneladas de comida en un año, y con lo que tira un supermercado al día podrían alimentarse 100 personas. Esto es un hecho que nos vemos en la obligación de denunciar. Denunciemos también el poder desproporcionado de las multinacionales de la distribución, que les permite gestionar los contratos y las ventas de manera que parte de sus pérdidas las soportan los fabricantes. Las multinacionales de la distribución y los gobiernos obligan a los productores a desperdiciar buena parte de su producción imponiendo normas de calidad irracionales. El hambre es un problema político y esto es lo que queremos llevar a la calle. Es una cuestión de justicia social y de políticas de redistribución. Desde el partido Sainz pedimos unas exigencias, unas exigencias políticas. 1. Poner la lucha contra el hambre en primer lugar, del quehacer político, hasta su completa erradicación. 2. Iniciar campañas de opinión pública contra el destilfarro de alimentos y las causas del hambre. 3. La obligación de que las multinacionales de la distribución hagan públicos y sus informes de comida desfechada. 4. Imponer la reducción de residuos a las multinacionales de la alimentación. 5. Y grabar la comida desperdiciada con tasas especiales de basura. 6. Gusta. 5. La Gracias por ver el video.